Hola, ¿cómo están niños y niñas de primer grado de primaria? Les saluda el profesor Luis Rivera, nuevamente en nuestras clases de música. Hoy, para empezar, vamos a ponernos en presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos y chicas, hoy vamos a continuar con nuestro aprendizaje musical. Y hoy vamos a practicar una linda cancioncita con las notas que estuvimos haciendo en la clase pasada, que eran Do, Re, Mi y Sol. La cancioncita se llama Mariposa Revoltosa, ¿ya? Vamos a hacer el solfeo de la canción, dice. Los que no tienen instrumentos, tienen un xilófono, tienen que hacer el solfeo así conmigo y luego también cantar la letra, ¿ya? Que así se conviene. Dice, tres, va. Sol, mi, re, do. Sol, mi, re, do. Sol, mi, re, do. Sol, mi, re, do. Re, re, do. Y luego viene la letra de la cancioncita de la mariposa, dice. Mariposa Revoltosa, Mariposa Traviesin, Vuela, vuela entre las rosas y las flores del jardín. Y repetimos la letra otra vez. Mariposa Revoltosa, Mariposa Traviesin, Vuela, vuela entre las rosas y las flores del jardín. Muy bien. Entonces ahora vamos a proceder a practicar con el xilófono. A ver, cogemos una de las baquetitas y tocamos. Dice. A ver, yo les voy a mostrar acá. Ya saben ustedes que yo voy a tocar así, de esta forma, para que usted pueda observar, ¿no? Para que usted pueda observar, pueda mirar en qué parte va a tocar usted. Usted ya sabe que tiene que estar mirando así, hacia usted, ¿no? Yo voy a tocar al revés para que usted pueda observar aquí. ¿Listo? Y dice, tres, va. Sol, mi, re, do. Sol, mi, re, do. Sol, mi, re, do. Re, re, mi. Sol, mi, re, do. Sol, mi, re, do. Sol, mi, re, do. Re, re, do. Y es toda la melodía con el xilófono. ¿Ya? Entonces, vamos a proceder a hacer la práctica con el, la pista que he preparado para usted. No se olvide que tiene que descargar la pista. Puede usar, a la hora de tocar, usted puede usar su partitura. Puede tener su hojita ahí al costadito. No hay ningún problema, ¿ya? No crea que tiene que prenderse la memoria. No es necesario, ¿ya? Lo que es importante es que ustedes, niños y niñas, toquen las notitas que deben ser, ¿ya? Y otra cosa, no cojan tan duro el palito. No, no es... No. Y no lo toquen tan... De acá tampoco. Si no, el sonido va a ser un poquito opaco. Cójanlo casi del final y sueltenlo, nomás con paciencia. Para que suene, para que las placas de metal puedan vibrar y puedan producir el sonido, ¿ya? Entonces, ponemos la pista, ¿ya? Acuérdense, la primera melodía que suena como una especie de acordeón es para tocar el xilófono. Los que no tienen instrumento, en esa parte, solfea. Cantan las notas. Sol, mi, re, do, ¿ya? Luego, de esta parte instrumental donde suena el acordeón, viene un sonido de campanitas y luego viene un sonido de, como de flautita. Ahí tenemos que cantar, ¿ya? No se olvide. Terminamos de cantar dos veces, otra vez vienen las campanitas y finalizamos tocando otra vez el xilófono y los que no tienen instrumento, solfeando, ¿ya? Comenzamos entonces, chicos y chicas. Música. Tres, va. Sol, mi, re, do, sol, mi, re, do, sol, mi, re, do, sol, mi, re, do, re, re, do. Y nos disponemos a cantar ahí. Mariposa revoltosa, mariposa traviesín. Vuela, vuela entre las rosas y las flores del jardín. Mariposa, repite, revoltosa, mariposa traviesín. Vuela, vuela entre las rosas y las flores del jardín. Campanitas instrumental. Vamos. Sol, fa, mi, re, do, sol, mi, re, do, sol, mi, re, do, sol, mi, re, do, re, re, do. Música. Muy bien. Y esa sería toda la práctica por el día de hoy. ¿Sí? Esa es la práctica que tienen que enviar a mi WhatsApp hasta el día de mañana. ¿Ya? No olvidarse, por favor. Primera parte, entonces el acordeón, instrumento. Segunda parte, entonces suena las campanitas, la flautita. Canto. Y finalizamos con instrumento. Y los que no tienen instrumento, tienen xilófono, tienen que hacer solfeo, canto de la letra y otra vez solfeo. ¿Ya? Muy bien, chicos y chicas, eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao.